Si quieres las monedas más baratas, tienes U7Buggy en el primer link de la descripción. Utiliza el código DERKY para un 5% de descuento. Las monedas más seguras y rápidas en U7Buggy. Primer link de la descripción. ¡Hola a todos y en un nuevo vídeo de FIFA 21! Y hoy, como están viendo en pantalla, estamos aquí porque no tenemos la solución más barata, el nuevo SBC de sorpresa, ¿vale? Esta vez solo se llama sorpresa, las otras veces se llamaba sorpresa de aniversario, sorpresa de futuras estrellas, sorpresa de no sé qué. Esta vez simplemente se llama sorpresa, ¿vale? O lo que es más conocido en la comunidad como el Party Bug, ¿vale? Es el SBC en el que te puede tocar cualquier jugador de todos los eventos que han salido hasta ahora, pero viene remodelado el SBC, no es igual que los anteriores, pide un poquitín menos y aparte también da mejores cosas. Así que voy a enseñar la solución más barata. Antes de nada, comentaros que en YouTube estoy subiendo todos los días la solución más barata a estos SBCs, los que van saliendo sin interesantes. Estoy subiendo los desafíos semanales, los nuevos eventos, las filtraciones, todo lo que va saliendo. Así que si te quieres enterar de todo esto y más, suscríbete al canal con la campanita activada porque no te vas a arrepentir de estar suscrito. Estamos ahora mismo en 19.300 suscriptores y si llegamos a 20.000 antes de que acabe el mes, ¿vale? Haré un sorteo de FIFA Points para todos los suscriptores. Así que si quieres participar en el sorteo, suscríbete y comparte el canal para que lleguemos a esos 20.000 suscriptores antes de que acabe el mes. Así que nada. Dicho esto, vamos con la solución más barata. También comentaros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch. Por ahí estoy haciendo directo Diario de FIFA y hoy a las 9.30 de la noche hora española, como todos los viernes, tendréis directo abriendo un montón de estos sobres de sorpresa. Abriendo muchísimos, tanto el mío como el de seguidores. Y si tú lo tienes, pásate que te lo abra. Así que estaré esta noche abriendo un montón. Si queréis ver si merece la pena el servicio y tal, o si quieres que te lo abra, pásate por ahí esta noche. Aparte ha salido Cavani Flashback, que ahora subiré en otro vídeo la solución más barata. También intentaremos hacerlo y probarlo. Así que te recomiendo que me sigas ya en Twitch, que lo tienes en el primer link de la descripción, para prepararte para el directo de esta noche 9.30 de la española. Así que nada. Dicho esto, sorpresa, gana un jugador de romper reglas, road to the final, revienta récords, thing of the groups, el hada, destacados, futuras estrellas, o easy. ¿Qué significa esto, Derky? ¿Por qué dices que es mejor? Porque ya no salen los one to watch, ¿vale? Que era la peor carta que veo aquí. Por lo que podemos conseguir, para que os enteréis, ¿vale? Rule Breakers, road to the final, que son los de la Champions y la Europa League, que si pasa su equipo de fase, sube de media. Rule Record Breaker, ¿vale? Como es en BAPE que hay de Record Breaker. TOTS, que serían los jugadores de la fase de grupos de la Champions, como por ejemplo un Messi que hay. Freezy, ¿vale? Que todos los conocéis, que son las cartas heladas. Destacados es Headliner, ¿vale? Las cartas naranjas. Future Stars, que es donde están su Fati, Kamavinga y esos jugadores. Y Easy, que son los WIF, que es el evento que hemos tenido último, ¿vale? Que tenía cartas chetadas como Cantel, Papu, Morales, ¿vale? Un montón de cartas, así que bueno. El SBC dura 6 días, es intransferible evidentemente. Pide lo mismo que siempre, 2 IF, valoración 84, pero pide menos química. Pide 60 de química y las otras veces pedía 75. Así que bueno, han bajado un poco el SBC, pero como el precio del mercado ahora está más caro, pues también es un poquito más caro. Así que bueno. Igualmente, chicos, este SBC, como siempre, recomiendo hacerlo si tenéis alguna que otra media por el club. Derky, si tengo que comprarlo todo y gastarme 100.000 monedas en el SBC, ¿me recomiendas hacerlo? Puedes jugártela, ¿vale? Si tú tienes ya un equipazo con el que te sientes cómodo en FUT Champions y no tienes ningún problema para jugar, yo sí me lo haría. Si, por ejemplo, tienes un Walker de lateral derecho que quieres mejorar así dentro de poco por un, no sé, por un Zanetti, quieres ahí estar buscando mejorar tu lateral derecho y tienes las monedas justas y tal, y vas a gastarte monedas para perder esa mejora del equipo, no lo haría, ¿vale? Pero si tienes ya un buen equipo con el que estás contento y tus monedas simplemente las tienes pues para intentar comprar ya algo hiper top, ¿vale? Y esas cosas, sí te recomiendo gastar monedas, aunque realmente lo que recomiendo 100%, que es lo que voy a hacer yo, es gastar cosas del club, ¿vale? Intenta mirar por el club si tienes jugadores con buena media y tal y te gastas cosas del club antes que ponerte a gastar monedas, ¿vale? Así que bueno, yo lo haré esta noche en directo, como he dicho, lo abriré en directo en mi Twitch, que lo tenéis en el primer link de la descripción, ¿vale? Y yo lo voy a hacer totalmente con el club, tengo por ahí varios ifs, tengo también jugadores de alta media que me tocaron ayer a las recompensas, me tocó un Sergio Ramos, tengo por ahí un Benzema guardado, ¿vale? Tengo también un Alisson, si no me equivoco, un Aubameyang, tengo varias cosas por ahí guardadas en mi club, ¿vale? De haberme tocado en recompensas, así que utilizaré todo eso, ifs como he dicho tengo varios también, así que lo haré todo con el club. Lo más difícil realmente en este SBC es los dos ifs, ¿vale? Y conseguir dar un poquito de química, porque la química te puede costar un poquito más, ya que si pones todas las medias de tu club, la valoración te va a dar, pero al ser medias que tienes por ahí sueltas, que a lo mejor no son de la misma liga y tal, es más difícil la química, pero bueno, con un poquito de paciencia y usando algún que otro cambio de posición, seguro que con las cosas del club te da la media. Así que bueno, he dejado para el final los dos ifs, ¿vale? Así que bueno, uno de ellos va a ser italiano, por lo que nos dará química con este Sirigu, aunque para los ifs realmente recomiendo que hagáis el SBC en torno a los ifs, que vosotros tengáis intransferibles, ¿vale? Si no tienes ifs intransferibles, es más difícil porque tienes que comprarlos, son los más caros, así que yo recomiendo que el SBC lo hagas en torno a lo que tú tengas en el club, ¿vale? Sobre todo los ifs, así que bueno, diamante ifs sería el primero y el segundo un ifs de esta semana, ¿vale? Que tiene ya un montón de cartas especiales, este chaval, no sé cuántas va a sacar, sería Elan Zahabi, que también tiene otro ifs de 86 de esta semana. Así que como veis aquí abajo estaría todo completado, jugadores del equipo de la semana 2, tenemos a ese Zahabi y a ese diamante, valoración 84 justa, química 60 justa y jugadores de la plantilla 11. Así que nada, chavales, esta sería la solución más barata, como he dicho no hacía mil monedas, si la habéis hecho ponedme en los comentarios qué os ha tocado y también os pediría por favor que si lo habéis hecho guardad el sobre, no lo abráis y lo abrimos esta noche en directo, todos vale para abrir más sobres, así que bueno, si queréis hacerme el favor guardaros el sobre, así que nada chavales, hasta aquí el vídeo, espero os haya encantado, dejad vuestro sub, bela y suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.